Gracias. 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 Yo creo que esa palabra hondura hay un concepto precioso de María Zambrano que es la entraña, que es lo que calienta la experiencia estética y algo que forzadamente quería evitar el escultor académico por excelencia. La verdadera academia del arte del siglo XX se produce cuando los primeros doctores en bellas artes de las elitistas universidades norteamericanas deciden el así una vez y el así una vez se llama minimalismo y hay que llamarlo por su nombre, es la academia moderna, la academia minimalista. Y venían a decir que en el fondo representar era una obviedad, representar era precisamente eso que buscaban los que no habían hecho cursos de doctorados en universidades elitistas y que lo importante era presentar y preocuparse de cómo al presentar un volumen específico se generaban unas relaciones, llamemos muy forzadamente estéticas, como las que se producían en esta célebre exposición de la Green Gallery. Había ya realizado sus exposiciones de los famosos monolitos y le dice Barnett Newman, le dicen toda la crítica formalista, que la sensación es que sigue escondiendo una figura. Para que esos monolitos con el volumen de un hombre alzado no parezcan figuras, pues lo que intenta hacer es estas estructuras conocidísimas, la horizontal, la del lateral, y resulta que los espectadores dicen ya, pero aunque no parezcan figuras, las empiezan a llamar bancos, la figura horizontal, a la otra llaman la puerta, a la que tenés arriba a la derecha, la llaman la nube. Literalmente estaban en escala humana y seguían los espectadores en una relación no suficientemente sofisticada, no suficientemente de diversidad de pago norteamericano, para entendernos. Y el interés de las esculturas nadie se las planteó, pero sin duda, si miras una de estas esculturas, muy detenidamente está claro que perteneces a una elite, que has hecho un curso de doctorado en una universidad de prestigio norteamericana. Esto es así, ¿vale? Y de hecho, si lo haces en España, pues también. Y el problema era que siempre que se trataba de exponer en escalas de galería, había un problema, y es que seguían siendo objetos, seguían siendo objetos y posibilitaban esa relación de identificar la escala, que fue célebre el profesor Atreinja, profesor de Morres en Colubia, o de Joseph Albers en Yale, y decían, si está referida a la escala del espectador, sigue siendo un objeto y no es suficientemente moderno. Solución, irse a lugares donde sea dificilísimo, y a escalas donde sea dificilísimo, intuir la escala del espectador. Por ejemplo, el culo del mundo. El culo del mundo en Estados Unidos es el desierto. En este caso, el desierto de los mormones. Los mormones se instalaron en Mesa, Nevada, no por nada, sino porque, entre otras cosas, por su poligamia, están perseguidos por las leyes de los incipientes Estados Unidos de América. Entonces, estaban en esos lugares porque eran lugares sin Dios, podemos decir, sin ley, y literalmente lugares donde absolutamente nadie, a no ser que viniese de pedir una beca para el desarrollo de esculturas verdaderamente vanguardistas, pasaba por allí. Y este es el caso del doble negativo. Por ejemplo, una de las experiencias más alucinantes de la teoría del arte de entonces es Rosalind Krauss, que dedica la noble negatividad de la escultura como título del final de sus pasajes, y nunca estuvo viéndola. Esto es importante saber que no tenía ningún interés en irse al culo del mundo. En este caso, se llama mormonesa, Nevada, a verla. Se puede acabar incluso la tesis doctoral sin haber visto la escultura y sin siquiera saber el tamaño que tiene. Porque, claro, el calor que puedes pasar allí es espectacular, y si estás en una universidad en Colombia, no te desplazas a mormonesa a ver nada. Literalmente, incluso a Smithson le hacía una cosa difícil no ir hasta allí. Pero sí que se produce en esa tradición, antes hemos mencionado el caso de Alberto Giacometti, la Federal Plaza, junto a un edificio de Mies van der Rohe, primero en Nueva York, luego en Chicago, donde surge esa idea de «coronar», entre comillas, de completar los proyectos de las cajas de cristal de Mies van der Rohe con esculturas, en este caso de Alexander Carlin. Alexander Carlin, en escala, es un caso muy singular y muy interesante, porque comienza haciendo esculturas de Ikea. Las primeras esculturas de los años 20 las manda por correa plegabitas en cajas, con las instrucciones de montaje. Luego, cuando va siendo más célebre, pasa a la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos, hace las esculturas y las concibe en los años 50 relativamente pequeñas, y son estos proyectos que van a surgir en los años 70 los que elevan la escala, y que hacen algo muy interesante, y es literalmente hacer pasar a los trabajadores, hacer pasar a los que basan por el centro, en este caso de Chicago, de Nueva York, a través de sus esculturas. A partir de ahí, ya hay una fundación y hay una espectacularización a gran escala de las obras de Carlin. Y conocemos una situación muy similar con alguien que comenzó como Carlin, en el taller de Brancuzzi, trabajando en pequeño formato y además trabajando artesanalmente, y que a día de hoy también tiene una fundación golosal. Hay algo muy interesante, ya desde los años 70, Henry Moore, lejos de prohibir, animaba a los niños a subirse a las esculturas. Es algo que nos acaba de contar Antonio, y es hermoso. De hecho, una de las imágenes más hermosas de mi infancia fue que en el retiro se montó una exposición en Madrid y nos permitían subirnos a las esculturas por primera vez. Y es algo interesante esa integración y esa corporalización de la escultura. La piel tenemos en los Kewgarnet, que durante años ahora va a estar ahí expuesta. Y también de paradigma radical. Ligiente, antes hemos hablado de alguno de los directores de la Tate Modern, pero se inaugura en Londres un nuevo concepto, un nuevo reto, y una nueva escala en la que se hace especialmente difícil establecer ninguna relación de intimidad. Si queremos decirlo como a Nefembrano, de Entraña, y si queremos decirlo como Francisco Calvo Serraguer sobre Antonio López, de Honduras. Entonces, para ello, Bourgeois hizo las maquetas, como le sucedía a Antonio López, no ha hecho estas piezas, pero se inaugura en el año 99 una nueva escala, un nuevo espacio, un nuevo paradigma de ración con arte contemporáneo, y Bourgeois las hace en miniatura. Todas estas piezas, las hacen en miniatura, se elevan a una escala colosal, y la propia Bourgeois pide que las piezas tengan la forma de un telescopio, no sé si lo veis, o un microscopio. Los mástiles de estas piezas tienen la forma de un microscopio, está la araña protectora, que es su madre, pero están llenas de recovecos, lo podéis ver aquí abajo a la derecha. Hay una especie de sala pequeñita con un espejo, a través del espejo podemos ver, y literalmente estamos viendo un flujo sanguíneo, estamos viendo un vaso sanguíneo, incluso unos glóbulos rojos, o sea, que estamos viendo una escala colosal, y sin embargo, llena de rincones que están evocando escalas microscópicas. Esa condición de telescopio, de microscopio, es fruto de una búsqueda que tienen muchos artistas cuando se enfrentan a estas escalas y a este proyecto, que es como encontrar intimidad, o como encontrar pequeños escenarios de escala humana frente a esa escala industrial. La correlación o la complicidad entre pintura y escultura se realizó, y el nuevo colaboración es uno de los momentos más señalados en ese cambio del siglo XX al siglo XXI, en la escultura de Richard Serra, en las primeras piezas de la sala central del Guggenheim de Dibau. Richard Serra ya tenía concedidas sus piezas, no son estas, eran anteriores, sí, no son estas, son las del 99, y tenía concedidas sus piezas, pero no podía fabricarlas. No podía fabricarlas porque todavía no era común el software para plegar las chapas de acero, esas chapas de acero se hicieron en asilleros, en Maryland, no sé cómo es esto, pero me lo sé, en Maryland, entonces, era difícil conocer los sistemas vectoriales para plegar las chapas de esa manera. Entonces, el mismo diseñador que diseñó las paredes para Frank Erick es el que diseñó las chapas de Richard Serra. Entonces, hubo que esperar a que se realizara el contenedor para poderlo llenar de contenido. Podemos decir que ahí es un momento en el que los escultores han ganado cosas, pero literalmente empiezan a trabajar para establecer diálogos con los contenedores, y los contenedores van a dejar de ser para nada neutros. Literalmente, están desarrollando piezas para que habiten esos museos. Juan Muñoz es uno de nuestros, en este caso, él, el espacio más deseado del mundo artístico era en el año 99 Luis Bourgeois, con su hago de Sago, con Reago y su mamá, y Juan Muñoz nos dejó a todos entusiasmados con esa pieza que, por cierto, podemos visitar en la Fundación Balaguer, que se llama Balaguer, en Soliguer, perdona, en Balaguer, aquí en Liga. Y nada, en cuanto pueda, iremos a verla. Esos dan los motivos para haber venido aquí. Y esa pieza realmente es extraordinaria por los huequecitos, ¿no? Tanto la cabina del ascensor como los lincónes, que a veces están ensinuados en el suelo, generan efectivamente una correlación, un espacio como la intimidad que veíamos en Luis Bourgeois, un interior a esa plena exterioridad y a esa plena monumentalización o espectacularización del espacio de la escultura. Anish Kapur lo explica de una manera muy sencilla. Dice, bueno, nos enfrentamos a espacios colosales de alta tecnología, de altísima complicación o complejidad técnica, pero lo ideal es conseguir, y bueno, dice en inglés del bowl, el acierto es conseguir intimidad. Y literalmente dice, hay que convertir la escultura en una capilla, una pequeña capilla para el espectador. Y vuelve a huir, antes lo hemos visto con Bourgeois, a esas metáforas microscópicas y telescópicas a la vez. Y es el caso, cuando se subía por la escalera intermedia, veíamos este colosal marsias y veíamos un amanecer, veíamos literalmente una escena que nos parece de origen muy probablemente pictónico. Él dice que es un pintor que hace escultura en Anish Kapur de sí mismo, pero en un amanecer tiene una condición cósmica, pero también otra vez microscópica. Estamos viendo un fluido y estamos viendo literalmente una especie de lina. Problemas, retos hermosos y difíciles para estos escultores de primera fila. En este caso, en el caso de Juan Muñoz y sus exposiciones, que se paralizaban a final del siglo XX, comienzo del XXI, con su muerte en 2001, han hecho que se les recupere, que se les tenga que exponer y que sus piezas convivan en lugares tan duros como el Algar Bicocca. La Algar Bicocca es una antigua fábrica de Piedri que está en las afueras de Milán y ahí tenemos esas piezas, esos tertentíesos, literalmente, esas especies de teatros en los que yo creo que en este caso conviven duramente, difícilmente, porque no generan capilla, no generan, podríamos decir, espacios definidos y propios. Otra de las soluciones o de las apuestas, esta es la Fundación Día Bicocca, es un museo muy poco conocido, debería ser más conocido, está a las afueras de Nueva York y la Fundación Día Bicocca es la que preserva todas estas grandes obras de arte. Hemos hablado antes en la exposición de Marta Linaza, de los túneles solares de Jenny Holzer, la propia Espiral de Midson, las obras de Michael Heizer o de Walter de María son preservadas por esta Fundación Día Bicocca y en un momento dado, es decir, hacer piezas en escala relativamente pequeña, industrial, esto es una antigua fábrica de galletas, las galletas famosas, la Bisco, pues se convirtieron en una sala para exponer una pieza que había hecho Michael Heizer en el año 67 en un desierto en California, ahora dando el suelo con las formas de conos y de pirámides, habla norte, sur, este y oeste y lo que han hecho es hacer versiones reducidas porque literalmente bueno, yo nunca he ido a universidades de prestigio americano y me imagino que diciéndolo del culo del mundo ni siquiera me dejen entrar, pero efectivamente nadie va al culo del mundo a ver ninguna exposición, yo no conozco casi a ningún especialista en la marca que haya perdido un solo momento de su vida en ver esas obras de las que entusiasmadamente habla. Entonces, sí, y la voy a encantar pero yo qué sé, a mí me gusta la pintura y me decía que voy a Venecia y pierdo el tiempo o ano el tiempo y no venece. Un ejemplo maravilloso de estos artistas que están trabajando en ese escenario de Anish Kapur porque realmente es colosal, es que hay que conocer el sitio, el sitio que no se puede fotografiar como tal pero lo que estamos viendo reflejado es el lago, es un lago que cuando los mediterráneos nos asomamos a ese lago decimos pero si tiene más marea casi que el mediterráneo, es sensísimo y literalmente lo que está ocurriendo aquí es que está condensando el agua, el ritmo de vida de Chicago depende muchísimo de los ciclos del agua. Hace mucho frío, lo hemos visto y lo malo es cuando se concentra toda la humedad en el agua y en verano los veranos se pueden sobrellevar por eso, porque cada tres días llueve, se refresca. Entonces, literalmente lo que está contándonos es alta tecnología pero en el fondo también está hablando de algo muy característico de la ciudad de Chicago es la vida regida por los ciclos del agua y algo muy hermoso es que esta pieza como vemos es pura convexidad hacia afuera pero el interior es muy hermoso porque todo el mundo se detiene a buscarse en esa multitud entonces el interior es lo más deseado porque te permite mirarte de otra manera y mirarte como dice él trasladar una pequeña capilla al interior de las esculturas y lo acaba de presentar nuestro compañero Antonio Vigo es una pieza maravillosa porque se vuelve lúdica bendito sea el arte hace poco o hace una vez nos hablaba Antonio perdón el profesor López de la fuente que es una cosa maravillosa de los escultores pues acercarse a refrescarse y literalmente si existe algo hermoso en esta escultura de yo me plensa es el diálogo que se establece con la ciudad yo os digo lo que hay justo detrás es el puerto o sea detrás está iba a decir de broma el mar está la mayor reserva natural de agua de agua dulce y está escupiéndonos personajes que efectivamente sí que son de Nueva York una ciudad que es una piel de cristal bueno las propias monolitos tienen una piel de cristal y los niños están gozando de empaparse de escultura algo tan seco como la arquitectura de hierro y cristal de la ciudad de Chicago sin embargo se empapa y los niños gozan y yo creo que es una de las mejores piezas que sí que son un acierto en ese sentido de generar una relación cómplice yo creo que es provertida lúdica aunque no sea encima pero muy cómplice de los espectadores y pues la protagonista de todo esto de la intimidad es Luis Bourgeois con toda su serie de las esculturas a Luis Bourgeois a partir de los años 80 le empiezan a pedir exposiciones internacionales por todo el mundo y dice yo no puedo lanzar mis esculturas sueltas y en espacios fríos tengo que generar escenarios tengo que llevar los lugares donde habiten esos personajes y genera toda su serie de celdas maravilloso también la convivencia entre ese demandante el universo de la espectacularización de la cultura y a la vez de la intensidad de la producción de Ansel Kiefer que también tenemos en la fundación en Managuerda y bueno el sustrato es maravilloso cada uno de los detalles y cada uno de los rincuentes de estas piezas y el propio y cuando trabajan en escalas colosales es fantástico Ansel Kiefer conocemos todo Rachel Weirin Rachel Weirin dice que hace con lo que le decía el minimalismo exactamente lo contrario de lo que pretendía dice lejos de intentar evitar que nadie vea una figura dentro de las cajas me entusiasma la idea de que todos sepan o intuyan que hay alguien metido dentro de hecho había gente hay una historia de las fantasmas sobre esta caja que desafortunadamente se destruyó muy poquito después de que la concedieran el premio el premio Turner y Anis Kapur con los espejos en esta escala en escalas colosales tenemos por ejemplo la siguiente que es fantástico la furia y el son con los espejos en un lugar creado para loar la grandeza del rey Sol para la grandeza de esa especie de gran emperador francés de los luises y en esos espacios en esos palacios se generan todos los veranos tanto dentro del palacio como en los jardines exposiciones de arte fantástico y están lidiando con esas escalas y están lidiando incluso con el respeto al valor patrimonial de esos espacios generando en este caso a través del espejo y de la curiosidad del espectador esa complejidad hay algo muy difícil yo no se puede decir no le encantaría y es uno de los problemas esenciales por eso nos amó la nuestra ponencia de intimidad nos sobran nos sobran los vecinos es una cosa es un problema como contraste esta figura maravillosa nos encantaría ver esta exposición o ver estas piezas que ahora me piensan así nos sobran la gente y es un problema como decía en nuestras alabanantes el éxito para un gestor de un museo es que vaya mucha gente a verlo y eso va contra nosotros no sé lo que estoy explicando para mí el éxito es poder una exposición y poder verla porque esto no es ver nada sepámoslo claro le estás diciendo al museo tráeme los mejores posibles pero que no haya nadie que me moleste y ese es el problema tenemos una añoranza tenemos una necesidad de intimidad queremos volver a sentir íntimamente la escultura pero no es un buen momento unos tiempos para la lírica que dice una canción son malos tiempos para la lírica este comienzo del siglo XXI quizá ya os digo mantenernos en silencio y busquemos esa necesaria intimidad para tener experiencias que podamos llevar propiamente esta explicación a más muchísimas gracias muchísimas gracias bien vamos a tener una pausa pero que merecida y no se dará volver con nuevas energías por favor ser puntuales a las 10 perdón a las 10 a las 12 40 nos vamos a reunir aquí nos hacemos 40 minutos 38 minutos tranquilamente en el día ahorita bajamos abajo hay un pertenejo podemos hablar directamente con los ponentes no dejarles que toman si no hacerles preguntas gracias